Hoy en horas de la mañana, alrededor de las 6.30 horas, personal de la División de Investigaciones de Madryn, con colaboración de acá de la División Trelew, llevó a cabo un allanamiento en el barrio 290 Vivienda, escalera 19, con irrupción del grupo GEOP, donde se procedió a la detención de una persona que tenía un pedido de captura, estaba prófugo de la justicia de Madryn, y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Madryn y alojado acá en Comisaría Segunda por el momento. ¿Se sabe por qué hecho estaba prófugo? Tiene una condena por robos agravados, estaba cumpliendo condena y tuvo una salida autorizada por la justicia y no regresó en el horario habitual y ya hacía dos meses que estaba prófugo. La División de Madryn tenía una investigación en curso y desde acá de esta división se le hizo una colaboración con los domicilios y los lugares donde podía estar esta persona pernoctando y culminó con el allanamiento autorizado por la justicia de Madryn que concretó la división de esa ciudad. La División de Madryn La División de Madryn